La historia de B La historia de B Aparece Paula con el pedazo de cabrón del novio ese que se ha echado ¿Qué está pasando aquí, hombre? Está bien, volvamos a empezar La naturaleza es lo que tiene B y C son amigos y juegan al tenis C se enamora de A, la novia de B En cinco minutos estamos en pelota Pero el único que conoce la verdad es C ¿Tú sabes el verdadero problema de este país? Que la gente no folla Sí, hola Pero C está con B y con C C está con A y con D ¿Qué llevamos todo el día follando sin parar? ¿Pero esto qué es? ¿En qué hora? Mejor Ah, y además cantar Hace calor, hace calor Ella tiene la receta para estar mucho mejor Un truco sin prisa No entregas un sonrisa Estás a perderse y callar